Del cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos un ave a su producción. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave María, oh María, madre mía, oh consuelo espiritual, ampararnos y guiarnos a la patria celestial. Con la bendición de todo lo que nos administra estamos listos ya para nuestro bautizo espiritual, para un ahijado que acaba de llegar a este mundo. Que la bendición del Santísimo nos acompañe en este bautizo espiritual que tendremos a cabo en el día de hoy. Y para todos ustedes como siempre, luz y progreso para sus cuadros espirituales, pero sobre todo para ustedes y familia, mucha, mucha salud. Bendiciones familia, se les quiere como siempre.